Hoy les enseñaré a reverenciar y ponerse de pie. ¡Todas de pie ahora! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, muchachas! ¡No tengo todo el día! Sí. Ahora, vamos a unir las palmas de las manos de esta manera. Bien. Nos inclinamos con la cintura derecha, doblándonos sin levantar la cabeza.